¿Cómo funciona Pildorea? Nuestra plataforma de formación funciona de una manera muy sencilla. Resuelve dudas y problemas en menos de tres minutos, a través de lo que llamamos píldoras. Por ejemplo, cómo exportar para YouTube, cómo diseñar un logotipo, cómo vectorizar una imagen o cómo hacer un cinemagraph con After Effects. Pero claro, ¿qué ocurre cuando conocer una técnica concreta no es suficiente y hay que aprender todo el proceso? Pongamos que alguien aficionado a la fotografía quiere aprender a editar sus imágenes. En este caso, necesitaría las herramientas de revelado de Lightroom y las de retoque de Photoshop. Yo aprendería con un curso rápido de postproducción fotográfica. Pero ¿y si esa persona quiere aprender a editar sus imágenes para mejorar sus fotografías de retratos? Nosotros recomendaríamos, además de este, un curso rápido de manejo de la cámara, un curso rápido de iluminación de estudio con modelo y otro curso rápido de composición de imagen para retrato. Y todo esto formaría un curso de fotografía de retrato. De esta manera, tú decides cómo quieres aprender, desde lo más concreto hasta lo más complejo. Y esta sería la píldora de cómo funciona píldorea. Venga, va.